La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Me parece que uno se puede también disfrazar Sí, sí, pero ya a esta altura los disfraces no me quedan muy bien Me gusta mostrarme... Ah, que es más interesante, dices Claro, para conocerme, no para el pasillo de la alfombra roja Para conocerme, para ver hasta dónde, quién, ¿no? Porque yo me juego en ese estilo, mi estilo es mi manera, ¿no? Esa manera de decir las cosas, esa soy yo Bueno, pero uno puede tener varios estilos, Norma Sí, 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 pero hay una insistencia, ¿eh? Yo no sé si son varios estilos o si es una cosa que insiste de una manera que te doblega, ¿no? Ah, ok, ok, ok Va más allá de tu voluntad Es como una corriente que pasa que vos no te das cuenta Porque no podemos pensar que es como la solución de facilidad Solución de facilidad, no En el sentido de recaer siempre, digo, no lo hemos leído todavía Sí Pero en el sentido de caer siempre en la misma forma Digo, muchos tenemos eso, ¿no? Cuando leemos amenaza vemos que él tiene un abanico de formas Sí Pero bueno, es amenaza Y yo lo estaré descubriendo el abanico de formas Ajá Me parece, ¿no? Bueno, con los cuentos ya estamos viendo otra cosa Que no es la poesía Sí Bueno, pero con la poesía también hubo un abanico de formas hasta esta altura, ¿no? Porque los primeros poemas no tienen ni la densidad Ni el número de palabras, ni las asociaciones Ni los adverbios que pongo ahora en mis últimas producciones poéticas, ¿no? Es como si el poeta hubiese crecido Claro, es la construcción del poeta Sí, sí Entonces es un más allá de mí No es que yo dirija nada, ¿no? Sino que cuando cedo y me dejo llevar por eso Me va mejor que cuando me resisto Claro, porque hay otros que van a poder tener como una escritura, podríamos decir, por ejemplo Más clásica, ¿no? Sí Por ejemplo, ¿no? Como para dar un ejemplo Pero parece como un ejercicio, ¿no? Que se aplican para enfocar sobre ese estilo Como si fuese nada, ¿no? Imagínate que vas a copiar el estilo de algún cuentista Imposible Imposible Lo clásico después se instituye Ajá En aquel poema mío que va a ser un clásico Pero dentro de lo mío Que dentro de lo mío no es fuera de mí Ajá No, que dentro de mí también está lo clásico Vamos a ver Vamos a ver qué es lo clásico de mí A lo mejor es eso de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando hablo del estilo Ajá ¿No? Que es lo que insiste el estilo Es una forma que insiste Bueno, este cuento se llama El cuento de la luz y el agua La luz y el agua De Norma Menaza Eso Habíamos construido una casa de madera En las islas del Delta Todo era una novedad Al borde del río Nuestro bote Y el rumor del agua Que acariciaba los escalones De madera Del pequeño muelle Donde solía esperar el amanecer En esa soledad Cuando el cielo se desencadenaba Y el gran río también se desencadenaba En otros ríos Que a veces estallaban Y crecía la corriente Y lo líquido formaba Tomaba forma de animal salvaje Y criminal Que tragaba las casas Los cuerpos Cuando su furia era incontenible Y todo se jugaba Entre la vida y la muerte Que allí se confundían Suntuosa metamorfosis De la naturaleza Esa noche La luna era de agua Y pronto una tormenta Dejaría caer un rayo Sobre el árbol más alto Y erguido Una cazo harina Que caería Hachamucado Vencido por el rayo Y solo quedaría de él Un montón de cenizas En las sombras La casa estaba rodeada De un jardín Al que amaba Y donde me gustaba Treparme por sus lianas De verde vegetal intenso Y subía a los árboles Que nunca supusieron Que podían ser sentenciados Y condenados A esperar su destrucción No con el hacha Sino con la luz azul de plata Que presajeaba al rayo Los ciruelos Y otros árboles frutales Que crecían sin pudor En esa tierra húmeda Eran los dioses Y las matas de hortencias Y jazmines Eran como la madre De los dioses Que a veces No llegaban a conciliar Con el dios de la tierra Y este enloquecía Y expandía su fuerza Y su poder De manera iracunda Soplando vientos Como huracanes Y llorando a lágrima viva Hasta desbordar Los cauces de los ríos Que no se podían sostener Y que invadían Otros territorios Que no le pertenecían Como cuando el poder Se desborda Y arrasa Con todo lo construido Con todo lo humanizado Y se dirigen Como aquellos heraldos negros Del verso de Vallejo De tanto estar en el paisaje Algo aprendí De la fraternidad De los árboles Y me reconcilié Con lo que me sostiene en pie Y también Con lo que se deja caer Hojas secas Pisadas Con el crepitar De pequeños grititos Que yo lo yo Escuchaba En esa proximidad Donde se empequeñecían Los terrores De la infancia Y mis sentidos Adquirían La profundidad De precipicios Abiertos A todos los destinos Y el rumor Y el rumor inmenso Del follaje Corría Entre mis pensamientos Rodeados de noche Arreciaba la lluvia La luna Estaba desaparecida El cielo El cielo El cielo se desencadenaba De algo que lo sujetaba En el espacio Los ríos También se desencadenaban Y se volvían invasores Desatados por una fuerza Extemporánea Que venía de más arriba De las majestuosas Cataratas De las que no pudieron Explicarme Nunca De dónde salía Tanta agua Fue mi pregunta Solo una niña Me contestó De la tierra El agua Sale de la tierra Y allí me vi En el recuerdo Del dibujo De la tapa Del principito Parada Sobre el globo Terráqueo Con un traje De disfraz azul Y en la mano Un brillo Que hacía recordar A las estrellas Y el cielo Esta vez Sin estrellas Estaba desplomándose Y el principito Era solo una niña A la que llamaban Divina luz Y que solía aparecer En esos momentos Donde la noche Me rodeaba A conversar conmigo Sentadas en la pequeña Escalera de madera Que era nuestro Desembarcadero Donde estaba el bote Que a veces No cruzaba Hasta la otra orilla Para buscar Alguna flor extraña O un fruto A punto de madurar Que había sido Dejado de lado Para que caiga La tierra De la misma manera En que caían Las hojas En otoño En esas conversaciones Con divina luz Como la llamaban La magia Nos invadía Y a veces Éramos estrellas Que nos juntábamos En alguna constelación Y a veces Éramos árboles Que hablaban Y estábamos Cubiertas De hojas Y de ojos Que avanzaban Hacia el enjambre De imágenes Rodeados por Un vaivén De aromas puros Salidos de la tierra Casi corpóreos Ondulantes Y escuché el rumor De sus pasos Entre los rumores De la lluvia Y los insectos Que comenzaron A buscar Todas las humedades Comestibles Incluso La humedad De mi sangre A la que siempre Y sin saber Por qué Habían despreciado Como si una cierta Inmunidad adquirida Me diera permiso Para esa convivencia Me alegré Al verla Su vestido blanco Empapado por la lluvia Tenía reflejos plateados Como si estuviese Vestida por la luna Y fosforescencias De relámpago Se desplegaban A su alrededor Como si toda ella Fuera la noche Entre un follaje Inmenso De rumores Que corrían Y que veía correr Entre mis pensamientos Encendidos Nos sentamos En la escalerita Como siempre Y nuestros cuerpos Nos quedaron muy cerca Casi juntos Y hablamos Sabiendo que luego Nos iríamos Detrás de las palabras Hacia ese instante Donde la muerte Y la vida Se confundían El cielo Derramado en agua Que caía Sobre el agua Del río Y yo Aquí abajo En mis fantasías Verde algarabía De millones de hojas Y el resplandor Que solo yo Había visto Del rayo Cayendo sobre el árbol Y de pronto Todo era irreal Quedé yo También partida Por el rayo Una mitad Mujer Otra Manantial Y entonces Volví a mis preguntas Y le pregunté Con mis ojos De infancia De dónde De dónde sale La luz Y ella me contestó Desde un charco De luz Pescando sombras Mientras el vuelo De un pájaro Nocturno Perforaba el cielo Con todas Sus joyas Fantásticas Escuché Escuché su voz De niña Detenida Frente a lo Insondable Diciéndome Un día No regresaré Para estos juegos Pasionales Tienes que aprender A despedirte Pero te vuelvo A repetir Lo que una vez Te dije La luz Sale de la tierra Como el agua Frente a la reiteración De su respuesta Sin saber Mucho más Pensé Que la tierra Es una palabra Poblada de hombres Y que fueron hombres Los que pusieron En nombre A las cosas Transformando Las cosas En palabras La niña Tenía su argumento Agua Y luz Fueron Palabras Que salen De la tierra Que lindo Cuento Norma Que lindo Cuento Porque es un Claro Como se llama ella Divina luz Divina luz Divina luz El nuevo Principito Que conversa Que te lanza Así como Si fuesen Enseñanzas Y detrás de eso Tu vas Reflexionando Claro Que bonito Está precioso Bueno Me alegro Si porque estamos En plena naturaleza Supuestamente Si Ah si El relato Es todo En plena naturaleza Pero lo que pasa Es que esa pregunta Y esa respuesta De donde sale tanta agua De donde sale tanta agua Sale de la tierra ¿No? Y entonces Que pensas Que hay Un surtidor En la tierra No La tierra Son hombres Que la pueblan ¿No? Bueno lo asocias Al principito ¿No? Como el principito Yo me vi ahí vestida Con un disfraz azul Tenía azul No sé qué Tenía una capa azul Me parece Y bota ¿Ella? El principito Digo La tapa del principito Una edición Que yo tenía Sí, sí El dibujo ese Creo que es el dibujo De Saint-Exupéry Que él mismo dibujó Ahí Sí Pero que me parece Así como Divina luz Como la En versión femenina Ajá ¿No? Que va respondiendo A las preguntas De los adultos Y después también La imagen ¿No? Como los niños Esa sabiduría Que tienen los niños Que a veces Es sorprendente ¿No? Es sorprendente Una vez un niño Me viendo Caminando por la calle Un pájaro Y un gorrión Después de una tormenta Muerto ¿No? Y me pregunto ¿Y por qué se mueren? ¿No? ¿No? Un filósofo De tres años Que se preguntaba El por qué De la vida Y de la muerte ¿No? ¿Y por qué? ¿Por qué se murió? Claro Pero esa inteligencia ¿No? Esa inteligencia infantil En esa investigación Que hacen ¿No? Van pasando Por recorridos Ahí donde nosotros Ya hemos cerrado puertas Claro Pero que también Se abren puertas ¿No? A través de De la pregunta ¿No? Una pregunta sencilla Una respuesta sencilla Más bien ¿No? Que ella me dice Ya te lo he dicho Una vez El agua Sale de la luz Salen de la tierra No, pero al principio Dice Porque al principio Dijiste ¿De dónde sale? Tú le preguntas ¿No? De dónde sale el agua Sí Y ella te dice De la tierra Sí Y después le preguntas De dónde sale la luz Sí Pero ahí Pero no te responde Enseguida sale de la tierra Te da otra Ah no Que va a pescar Ahí charcos ¿No? El pescador Que va a pescar Charcos Pero no me da Una respuesta ligera Porque me hace Una advertencia Ajá ¿No? Porque ella me dice Ya te lo dijo No, lo primero Que me dice Un día no regresaré Para estos juegos pasionales Ajá Tendrás que aprender A despedirte Uh, eso está buenísimo Por eso hay un montón Está lindísimo Claro Tendrás que aprender A despedirte Un día a despedirte Claro Y sí Y sí Pero te vuelvo a repetir Agrega Lo que un día te dije La luz Sale de la tierra Como el agua ¿No? En una sencillez meridiana Abrochó ahí Un pensamiento ¿No? Que bueno Que yo Cuatro renglones Después comento No, está lindísimo Está lindísimo Y todo el principio También toda esa introducción Que haces ¿No? Que parece que nos metemos En el Amazonas Ahí con los ríos Que Guau Está muy bien Está muy bien Sí Sí Me parece que tiene que haber Un episodio Un segundo episodio ¿No? De Divina Luz Ah De una luz De una nueva conversación Con la niña Que te vuelve a sentar ahí Una al lado de la otra Este Dejé sobre la mesa Un libro de poemas ¿Me dejas ir a buscarlo? Sí Pero ahí yo creo Que te lo vamos a acercar No No, no, no De allí De un montoncito aquel Eh Ahí Por ahí Bueno Sí, 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 sí Sí Como siempre Este Leía un poema Últimamente Toma Sí ¿Te gustó? Sí, sí Me gustó mucho Gracias Bueno, viste que estamos En el programa 17 Creo Es decir Que ya tienes 17 cuentos 17 cuentos Tengo 18 18 Con este 19 No, con este 18 Sí, enseguida se quiere Va para más 18 cuentos ya tienes Norma Sí Y no sé Te leo Ah, claro Porque la luna También era de agua ¿No? Dice Esa noche La luna Era de agua Y porque Viste cuando Este Se dice en el campo Es una luna de agua Porque está rodeada De un halo Ah Que ya saben Que se va a venir La tormenta Es una luna de agua De tanto estar En el paisaje Algo aprendí De la fraternidad De los árboles Sí Ah, y después también Como decías De la madre Había algo De la madre ¿De la madre? Sí Traes a la madre Ahí de Pero no sé ¿No? Era la madre En naturaleza Era otra madre Como la madre De los dioses Ah, la mata De jazmines Y de hortensias Porque era Un paisaje Donde crecían Este Dos cosas Eran las matas De hortensias Que eran La madre Y crecía También Otra cosa más Que era Este Que representaba Un padre En la misma frase A la mata De hortensias Y jazmines Y antes Antes había otro Los ciruelos Los ciruelos Y los árboles Estaban sin pudor En esa tierra Húmeda ¿No? Esos eran Los dioses Muy bien Muy bien Bueno ¿Quieres que te lea El pueblo en la cornisa? Dale Un pueblo en la cornisa ¿Qué será? ¿No? Un pueblo colgado Lloro en mis ojos Viendo desfilar Paisajes Que siguen La marca De las ondulaciones De las dunas Encerrando Un pueblo Junto al mar Donde el jadeo De las olas Viene a acompañar La furia Del viento En los tejados Testigo De mis antepasados Solo ladrones De la lluvia Mojaban el pan Cuando invitaban Al huésped Del olvido El hijo Que fugó Del mar Sin poder escapar Que volvía A la mesa Tendida Hecha De piedra Y agua Había Un frenesí Y un ritmo Incorruptible Entre los habitantes Que dormían Al azar En la playa O en las embarcaciones Mientras temblaban Suavemente Las velas Encendidas Y la borra De café Señalaba Destinos Que encerraban Venían La noche La noche Con la misma Ingenuidad Con que transformaban La tristeza En perfume Llevaban a cabo Ceremonias Y homenajes A las diosas Caídas De altares Clandestinos Creados Para que los filtros Horde del mar Horde del mar La cornisa Donde se colgaba La cabeza Del sueño Y de la carne Uniforme Patíbulo De la fe Desmontando Quimeras Heridas Frescas Del océano Derramado Sobre arenas Ardientes Enmudeciendo El ruido De los pasos Para que las huellas No fueran sospechadas Y quedase Muy atrás El paradero Borrascoso De algún Crimen Perdido De aquel Que ambicionaba El oro Del verano Es un poema Bueno Pero no Claro Que se puede Lo tuviese que decir ¿No? Porque parece Un relato Un poquitín Y ves Que tienes ahí Como por lo menos En ese poema Hay como siempre Un planteamiento ¿No? Para entrar En el relato Para entrar ahí En ese poema Hay como Te planteo la situación Ajá ¿No? O hay como una Una puesta en escena Digamos Parecería ¿No? Como una introducción A aire ¿A dónde me meto? Ah, sí Y después empieza Y pum De repente parece Como que empieza La historia Cuando la historia Empieza desde el principio Sí, sí ¿No? Pero está como Es escondida En ese tipo De introducción Que tú haces ahí De plantear La... No, porque Habíamos construido Una casa de madera Ya estamos nosotros Ya están los personajes Pero igual Ahí hay como una Un tipo de introducción Hay un tipo Que es este Una Como una ambientación ¿Dónde me sitúo? Exacto ¿Dónde sitúo la escena? Sí, sí No es que respeta El escenario planteado Sí, sí Pero... Pero hay como una manera Y ahí también En ese poema también Sí, sí, sí Está muy bien Había un poema Que también entraba Este... Era una noche De tormenta ¿No? Y la ciudad Se alzaba Como un buque En el mar Flotando La ciudad Que bueno Que son Como Invenciones Con un pie de realidad ¿No? Y entonces Por la ventana Entraba El agua De la lluvia Y dice el verso Quedé toda empapada Pegada a la ventana Y ahí descubrió La luz De enfrente Una luz Que la miraba Ella ¿No? Digamos Que se va armando Todo una Una escena Una cosa Que pasa Algo pasa Algo pasa Entre las letras Algo pasa Sí, sí Porque en realidad Esta es la exquisitez Es jugar con las palabras ¿No? Pero algo pasa también ¿No? Algo dice Algo Claro Hay un acto Una acción Ahí No es la palabra Suelta Y desprendida ¿No? Porque es asociar Libremente Pero sobre algo Sobre el vestido Amarillo Que llevaba ayer Asociar libremente Pero sobre algo No es Que lo primero Que se me pasa Por la cabeza Desprendido Como una interceptación Del pensamiento Claro Pero que hay como un hilo ¿No? Pero que tú vas fabricando A medida que vas escribiendo Ahí voy tejiendo ¿No? Sobre ese pie Que donde me ubico De alguna manera Después voy desarrollando Y voy escribiendo Lo que ¿No? Tanto poema Como este Como prosa poética O como cuento También ¿No? No sé Si esto es prosa poética Y cuento O no sé lo que es Cuentos poéticos Claro ¿No? Una prosa poética No Pero este Hay un goce En el juego De la palabra Que es verdad Que hay un goce Porque elegís Esta palabra No cae bien Porque hay también Como una musicalidad En el poema O en el escrito Hay ese ritmo Que va conformando Ese estilo Del que te hablaba Al principio Hay una música ¿Eh? Hay como un hilo Que se va desarrollando Entonces a veces Hay una exquisitez Y esta palabra No me cae bien aquí ¿Eh? No sé No 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 cae al pie De la palabra anterior Como ¿No? Tiene que caer al pie Bueno Digamos Que es un juego Exquisito Con las palabras Pero además De ese juego Exquisito Hay una cosa Que tiene que ver Con algún sentido Total Sí, sí Por supuesto Hay un sentido No se pierde El sentido No, no, no No se pierde Pero tiene ramas Sí, sí, sí Tiene muchas ramas Bueno, en tu caso ¿No? Porque uno de repente Se va a la rama Y dice Uh, me he perdido Tengo que volver al tronco A ver por dónde va Así es Digo Hay como Abres 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 Bueno Bueno, pero En tanto abrís 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 También Estás disfrutando De ese juego De palabras O de ese juego Del pensamiento De ese juego Sí, sí Fabrica lectores ¿No? Fabrica lectores Que a dónde Te va a llevar Porque los finales Son siempre apresurados Ahí decía En un cuento ¿No? Uno finaliza Las cosas No finalizan Cuando yo digo Que este es el final Finalizan Cuando finalizan ¿No? Es decir El final de ese cuento No lo tenía yo De antemano Claro, claro Me vino ahí En el discurrir De ¿No? Me hizo pensar También ¿Qué quiere decir? Claro Por eso se llama Prosa poética Es decir Que es como Una asociación Como en la poesía Donde uno se pone El título Y después Empieza a escribir Sí No como ¿No? No como Un comentario De libro Que Uno tiene que Hacer Y entonces Ya tiene que Decir algo Digo Que hay algo No A mí me parece Que es importante En toda escritura Tener algo Que decir Sí Pero eso viene De tus lecturas El algo Que decir Sí Sí Pero acá También En esta simpleza Del relato Había algo Que decir Sí ¿No? Que abrocha En el final Lo que tenía Que decir Un día Un día No aparece Claro Pero con una Una libertad Bastante Amplia Es decir Que hay En ese sentido Que cuando tienes Que escribir ¿No? Como un comentario De texto Como podríamos pensar Como un comentario De texto ¿No? Que ahí estás Más limitada No hay que seguir Un Ah Sí 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 Bueno Y es disfrutar De la lengua Como decía Aldo Pellegrini La gran ¿Quién decía? La gran navegadora No Esa era Vicente Guidobro Ah Guidobro Bueno Perdón La gran Bueno Seguimos el próximo día Entonces Y esperemos Un nuevo cuento Bueno Hoy no me has convidado Con ningún vinito Del de Bueno Ni nada de eso De acuerdo Lo pensaré Para el próximo día Bueno Gracias Norma Hasta la próxima Chao Chao